Y ahora vamos a nuestra próxima llamada. ¿Aló? ¡Vamos! ¡Vamos! Me pusieron a dieta. ¡Pobre hombre! Espérate, espérate. ¿A dieta de qué? Pues fui a MMM Multiclínica y la endocrinóloga me mandó a Jebal. ¡Ah! En la MMM Multiclínica se cuida bien. ¿Bien y más? Ya me dieron cita con un nutricionista ahí mismo. MMM Multiclínica es otro servicio exclusivo de MMM. ¿Tú quieres mucho más? Llama a MMM y oriéntate. MMM Multiclínica.